Hola, randadores contra el virus. Buenos días y feliz domingo de ramos a todos los que estáis ahí detrás de las pantallas. Me encuentro de nuevo vestido de manchego. Este fin de semana voy a hacer el pleno. Bueno, tiene una justificación como todo. Evidentemente, este año, ni yo ni nadie de los que estáis ahí detrás, pues nos podremos poner, los que vivimos esta Semana Santa intensamente, pues nuestro traje de nazareno. Pero bueno, lo llevaremos en el corazón. Y sí que me he puesto hoy el traje de manchego de Albacete, pues para cantar lo siguiente que os voy a cantar. Me he rodeado dos cuentos, muy rápido, pues de los programas, en este caso, de Semana Santa de la ciudad de Albacete, de mi pueblo del Ballestero y de la ciudad de Chinchilla de Monte Aragón, que está muy cerquita de aquí. También tiene una Semana Santa preciosa. Muy, muy recomendable. Con una pasión que celebran ahí en el auditorio Constantino Romero, que es maravillosa y que desde aquí a los amigos de Chinchilla os mando también un abrazo y mucho ánimo porque el año que viene seguro que volveremos a estar como tenemos que estar. Y nada, pues os voy a cantar un fandango, un fandango manchego. La razón por la que me pongo el traje, pues, es porque este fandango, que además lo voy a cantar, tiene cuatro letras. Es el fandango de Lietor. Lietor es un pueblo también precioso de nuestra sierra de Albacete. Y este fandango se utiliza mucho también en las misas manchegas. Entonces, en las misas manchegas, este fandango se suele utilizar en el santo de la misa manchega. Santo, osana, bendito el que viene el nombre del señor, Domingo de Ramos. Con lo cual, en esta carambola mía que voy haciendo, os voy a cantar, pues, dos letras originales del fandango de Lietor, normal, del baile y canto normal, y las dos últimas letras son las letras que se canta en el santo de la misa manchega. Con lo cual, hoy Domingo de Ramos, fandango de Lietor, santo de la misa manchega. Vamos allá. Te quiero porque te quiero, te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda, te quiero porque te quiero. Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, Cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre, que de verte me mantengo, cuando paso por tu puerta. Ahora ya ha cambiado el santo. Santo, santo, santo es el señor, santo, santo es el señor, santo, 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 santo Bendito es el que viene Bendito es el que viene Y en el nombre del Señor Da gloria a Jesucristo Que es el Hijo de Dios Bendito es el que viene Bueno, pues aquí os queda esto Gracias, como siempre ánimo, fuerza Y feliz Domingo de Ramos a todos